Actitud Libra, Sebastián, actitud que avanza, vamos. Sabia, la pide Messi, Renzo, Guido, aquí está Rodríguez, la dejó ahora para que se venga Lo Celso, se va abriendo Di María por izquierda, trata de asentarse la Argentina, Tagliafico, paredes, pica Messi, creo que lo vieron, lo vieron, sí, se viene con la pelota Leo, ahí está Leo, 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 sigue Leo, Leo, Messi, la quiso meter entre las piernas de Sánchez, buen avanza de la Argentina, se la tira de esquina. Di María, atención que salió lejos y mal Tagliafico, termina marcando y recuperando paredes, paredes, la va dejando hacia atrás ahora para que reciba la pelota Guido Rodríguez, para que la tiene el Leo Messi, quedó lesionado un hombre de Colombia, atención que la meta Güero, y esto vale Güero, 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 el arquero opina, Güero, 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 se va a enojar Colombia, porque entendían que Argentina tenía que tirar la pelota afuera para que asistan a Muriel, se le va encima James al Leo Messi, y el anterior metió a dividir y ganar la segunda jugada. Este es Tagliafico, este es Di María, pierde Di María, termina cortando la pelota para que Colombia, ya lo recibe cuadrado, se la entregaba para Luis, va Barrio, aquí va Barrio, Barrio, la dejaba para Cuadrado, a marcarlo va Di María, la tiene Cuadrado, en el mano a mano te gana Cuadrado, echa al centro para Falcao, libre Falcao, que peligro si tira Falcao, buenas señoras y señores, hay tiro de esquina para Colombia, en esta estuvo cerca el seleccionado colombiano, 0 a 0 está el partido, si, una gran jugada de Cuadrado, que por allí nadie lo estorbó, cuando fue Di María, ya lo gambeteó. Va dominando la pelota para acá, Serri Mina, sigue Serri Mina, a marcar Badí María, Cuadrado, en el mano a mano te gana siempre, Cuadrado, la dejó con la Falcao, El balón se podrá por un costado, caía Falcao, que no dice el árbitro, será lateral y corresponde a la Argentina, Otamendi, Armani, no, esa no, Otamendi, señoras y señores, se viene Colombia, Mirá, yo no sé, si no le hace penal, Casio Tamendi a Falcao, pegan al palo, muchachos, cuando no se puede, no empecemos, ya la vivimos contra Corazia, no se puede, no se puede. Además, este pase a favor de la carrera del compañero de la presión de Falcao, hay inseguridad en el equipo argentino. 37 minutos y el partido está 0 a 0 aquí, en Salvador Bahía, cortaba y ganaba Renzo Sarabia, le cortaron a Sarabia, Tesillo, Tesillo, Sarabia, Cuadrado, falta de Sarabia, Sarabia le rezonga el árbitro, dice que fue a la pelota, cobra tiro libre para Colombia. Va James, creo que le piden a Roger Martínez que se abra sobre este sector, la va a intentar meter entre el punto penal y el área chica James, tiene que estar atento la Argentina, viene al centro de James, el balón se pierde por el fondo, se la saque de arco para la Argentina. Va dominando la pelota para acá, Jerry Mina, se viene Colombia, Jerry Mina, sube Medina por derecha, Cuadrado, Medina, a marcar Tagliafico, Roser Martínez, ahora quedó James por izquierda, Roser Martínez, 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 el centro, Falcao, Señoras y señores, ha llegado Colombia, que juega mejor que la Argentina. Guido Rodríguez, se cierra Tagliafico, Guido Rodríguez, por ahí no pasa, James, Cuadrado, desesperado, tiene que volver ahora Tagliafico, obligado a cortar está Guido, iba a ser amanezcado, es que entregó una pelota en un lugar donde no pasaba, había quedado a mitad de camino Tagliafico, que ya no podía regresar, tuvo que cortar con infracción, arregló su error con una falta y se gana la tarjeta amarilla. El primero en Argentina, Falcao en Colombia. A marcar Barrensos, Arabia, James, sale hasta Capicila, toca atrás ahora para James, 44 minutos, se la cierra hasta el partido. Medina, iba Di María, Cuadrado, Medina, Falcao, Falcao, Cuadrado, 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 el centro, aquí la tira Armani. Ya para cerro está Tecillo sobre el sector izquierdo, Falcao, James, James, Cuadrado, Agüero casi lo toca, gana la pelota Paredes. Le quedó para Cuadrado, Cuadrado le va a pegar, Cuadrado, Otamendi, Paredes, Barrios, 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 saque de arco. Depol, atención que le queda para Messi, mordió Depol, se la lleva Leo, ahí va Messi, Messi, Agüero, libre Depol, Agüero, vino para Lo Celso, estaba libre Depol, la tiene Lo Celso, de frente lo tiene aquí la Guido Rodríguez, Guido Rodríguez, Lo Celso, Guido Rodríguez, le van de atrás, ya la tiene por acá, Paredes, arco, señoras y señores, vamos Argentina, así te quiero, en este segundo tiempo, así te quiero, selección, se la saque de arco, en la anterior, creo que eligió Malagüero, se la reclama Depol que estaba libre. Sí, sí, porque además Lo Celso, si bien ocupa ahí, no es win, no es un juego que finalice, puede tener creatividad, pero aquí, esta resolución de Paredes fue excelente, además la pegada. Renzo Sarabia, Sarabia, Guido Rodríguez, apresionado a Barrios, se complicó Renzo Sarabia, atención que acompaña para adentro Falcao, Sarabia, uy, uy, va a ser amonestado Renzo. El segundo en Argentina, junto a Guido Rodríguez. Estupendo lo de Barrios, eh. Decíamos, Argentina con vacilaciones en el manejo de la pelota desde el fondo, cuando no encuentra pase, el jugador tiene que pensar demasiado. Tiro libre para Colombia, 0-0, está el encuentro en este segundo tiempo. Va James para el centro. Siempre Otamendi con Charmina. Va James para tirarlo. Aquí va a venir el centro de James. Centro. El rebote le queda para Cuadrado. La sacaba Otamendi. Arriba otra vez, Cuadrado falta. Contra Sarabia. Dolorido queda para allá, Pecela. Será tiro libre para el equipo argentino. Así vemos que había tomado antes Cuadrado de arriba hacia abajo. Un remate que rebotó en un jugador argentino. Lo busca Messi. Messi. Paredes. Tagliafico. Paredes. Paredes. Agüero. Agüero. Messi. 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 Volvió Barrios. Después no hay pase al arquero. Después no hay pase al arquero. Claro, me sale toda Argentina a protestar. Pero cómo es. A buscar la bota, Bendy. No amonesté. Perdóname. Perdóname. No lo tenés que amonestar. No te tenés que enojar. Tenés que ir a ver. No tenés que ver nada. Tenés que darte cuenta que fue un pase al arquero. Se ha amonestado Paredes. Aquí tenía el margen para pegarle. Ahí. Para soltar la pierna. Si bien tira el túnel, el barrio continúa con la jugada. Excelente el quite. Y el arquero caga la pelota con la mano. De infracción. Era tiro libre para la Argentina. Va Messi para tirarlo. Aquí va Messi. Viene en el centro. Primer palo. Saltaba Tamendi. La buscaba Paredes. De Paul. Paredes. Arco. El arquero. Señoras y señores. El arquero Espina. Bolía. Saque de arco. El arquero Espina salvó a Colombia. Cerca, cerca. Estuvo Paredes. Cerca, cerca. Estuvo la Argentina. Paredes. Agüero. 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 Messi. Messi. Sigue Messi. Messi. No puede, cuadrado. Aquí arranca Leo. Pero ya está bueno. Messi. Messi. No, Chelsea. Messi. Messi. ¿Hasta dónde lo va a seguir, cuadrado? Le venía pegando desde la mitad de la cancha. Señores, se arma Leo. Cuadrado le venía pegando desde la mitad de la cancha. Mirá Barrios. ¿Cuadrado no está molestado? ¿Marcelo Cuadrado está molestado? No está molestado. Hasta ahora el único futbolista molestado, Diego Efalcao. De Colombia. Hay tiro libre corresponde a la Argentina. Cuadrado no lo había podido engancharse en la mitad del campo de juego. Varias veces intentaron bajarlo. Agüero también. La jugada continuó y después la víctima fue Messi. El equipo se empieza a inspirar. Los jugadores empiezan a crecer. Hay otro estado de ánimo. La selección argentina, después de los primeros cinco minutos de este segundo tiempo, es otra cara la que tiene. A ver, acomoda como alguien que le va a pegar al arco. Para el arco es lejísimo. Pero es Messi. Atención que va Leo Messi. Tiro libre para la Argentina. Aquí va Messi. Le pegaba el arco. Era lejos. La esperaba. Con tiempo la arquero espina. Va Paredes para tirarlo. Para Argentina. A los manotazos andan dentro del área. Acá viene el centro. Primer palo. Saltaba Falcao. Sale Ospina lejos. El arquero se queda vital de camino. La saca Sánchez. La buscaba ahora Agüero. Aquí la tiene el cuna Agüero. Está de espalda Agüero. Centro Otamendi. El arquero Ospina Messi. Señoras y señores. Se ha salvado Colombia. Primero cerca Otamendi. Después cerca Leo Messi. Cerca estuvo la Argentina. Esto sigue querido la torre. Tercero tiro. El centro tiró Agüero. Primero fue Guido Rodríguez. Quien con un pase habilitó Agüero. De primera un centro de Agüero. Con media vuelta al fondo de la fila. Ya Otamendi ganó. Buena respuesta del arquero. Después Messi que no pudo torcer el cuello. Medina. Atrás va la pelota para Serri Mina. Ya la va entregando para Joder Lerma. 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 Pelotazo de James contra el costado izquierdo. Contra Roser Martínez. Lo va a encarar a Sarabia. Acá se puso Roser para hacer esto. Roser arco. Gol de Colombia. Gol de Colombia. Estaba cantado que se metía ahí Roser Martínez para encarar a Sarabia. Y Roser Martínez encuentra el primer gol del encuentro. Gana Colombia. Colombia le gana a la Argentina por 1 a 0. Ahí se quedó estancado Roser Martínez. Y ahí encuentra Colombia. Acaso tal vez en el mejor momento de la Argentina. El primer gol del partido. Un golazo. Este cambio de frente fue exacto al pie. Se mantuvo bien abierto allá a la espalda de Sarabia. Llegaron la colaboración. Llego tarde allí porque esta gambeta es bien larga. Y un remate imposible. Los cierres no llegaron a tiempo. Pudo liberar la pierna. Allí Pizarro quedó lejos de Sarabia porque el equipo estaba recostado sobre el sector izquierdo. Paredes, Lochenzo, Sarabia, Sarabia, Mina, Paredes, Taiafico, Taiafico, Agüero. Saque de arco. Medina para este lateral. Zapata, Zapata. No lo toca Paredes porque estaba amonestado. Aquí va con la pelota Roser Martínez. Lo va a encarar. La dejaron ahora por izquierda. Viene el centro para Zapata. Golazo de Colombia. Gol de Colombia. Gran jugada del seleccionado colombiano. Colombia le gana a la Argentina por 2 a 0. En este arranque de la Copa América. 2 para Colombia. 0 para la Argentina. Mejor imposible el contraataque. Esto era el partido. Argentina insistente. Colombia que renovó a sus jugadores de adelante. De un lateral. Allí va Zapata que había salido. No lo había querido tocar Paredes. Y la jugada progresa por el sector izquierdo. La larga. Le pasa por afuera. Necesario. Ahí genera el 2 a 1 al lateral izquierdo. Los dos goles vinieron por allí. Pase al pie. Zapata en el medio de los dos centrales. La pelota pasa la línea del primero y cae por delante. La exigencia para el seleccionado argentino debe ser mayor. Atención que hay tiro libre para el seleccionado. 2 a 0 le gana a Colombia. Messi para este tiro libre. Aquí va Messi. Messi al centro. La sacaba Zapata. Tepol. 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 Centro. Completado. Otra vez ahora se arrimina. Messi. Paredes. Tagliafico. Tagliafico. Medina. Señoras y señores. Final del partido. Final del encuentro. Peado. Peado, peado. Qu Конいます. Tepol.